Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas noticias de carácter climatológico, dinámica de nubosidad al sur de Buenos Aires y Argentina. Y nos vamos moviendo con mapita satelital para estos lugares al sur de Argentina, Buenos Aires, y al sur de Santiago de Chile. Para ver cómo se encuentra la nubosidad, impresionante como podemos ver el jalo de nubes, prácticamente cruzando del Atlántico hacia el Pacífico o del Pacífico hacia el Atlántico. Toda la Patagonia, impresionante con esa cantidad de nubes. Como podemos ver, ahí vamos a tener las referencias, a ver un poquito para ubicarnos, ahí tenemos punto de referencia, Buenos Aires, como podemos ver. Y Santiago de Chile, impresionante la franja de nubes. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.